... ... Es que la mateixa está fatal este circuito pero se ha sentado por la tierra hostia, pero como está el piso es lo que me va a decir que eso, tienes que agafar una mini retro y fótenlo todo a puesto si no foto del mito este es frenalo aquí y si no puc frenar este pues imagina't aquello si este es foto, frena'lo imagina't aquello